No hayan encedido, porque cantar ya no puedo Ya les cante de aquí, vengan, el muchacho muy valiente Son Pedro Fuentes, los locos, el merito naranjo La racina de Villanueva, a ver dónde están La bulla de Villanueva Es a ver dónde están las mujeres de colonia Villanueva ¿Dónde están las mujeres de Villanueva? ¿Dónde están las mujeres de Villanueva? ¿Dónde están los que vienen del Estado de México? Oaxaca, de Arriquez, de Taviato ¿Los que vienen del norte? ¿Hay alguien que venga de la Ciudad de México? ¡Ándale! ¡Sí, carnal! Cuídense por allá de las carteras Esos nomás son los que vienen de... El despinto, compadre ¡Los que vienen de... Y a Niva Villanueva seguimos con música Cristian Ramírez, ¿qué dice? Algo más, a lo inédito Una rodita que nos sentamos a escribir Por allá como por el año dos mil veinte y veinte ¡Veinte y veinte! ¡Correcto! ¡Aún dice! ¡Con mi guitarra! ¡A fin de la guitarra! ¡Me conoceo! ¡También toda mi raza hermosa! ¡Espeña colorada! ¡Sanelocciamos de verde! ¡A los amigos de Yucubey! ¡Laguna seca! ¡Laguna verde! ¡Báile de Tobi! ¡A Rosita! ¡A Rosita! De la mesa de cabezco para cantar de mi chilena Me acompaña mi guitarra Es pa' mejorar mi tonalidad Te le disculparan Que eso mi tema es cimental Pero el corazón contento Es solo el alincuenta Y a veces me abriendo un grito Cuando tomo un mezcalito Bailándome al chinerito El ruso nadie me lo quita Y a veces me abriendo un grito Cuando tomo un mezcalito Bailándome al chinerito El ruso nadie me lo quita ¡Claro, claro! Porque ya lo bailaron ¿Quién me lo quita, por Dios? ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Verdad, Dios? ¡Báile de Tobija! ¡Hey! 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 Y en el cerambiente Que le dejo aquí hizo Dios dice Ramírez A ustedes ¡Gracias a ustedes! Los cer Hugo ceros Solo ilérito para ustedes Pasado por los cerros De pueblo plusieurs moltes Y a veces te diría En sus vistas patronales Se lo mejor sentía Cante y en tierra caliente pa' ver si esta chip se navegaba Ay, mira su ceculita, esa mamá es que gozaba Me llegué con mi guitarra para alejar más, corazones Yo vengo de la pinceta, de la pinceta o a caquete ya Fue mi corazón muy grande y todo se ha conformado De gente que me ha querido y eso de alegría suspiro Fue mi corazón muy grande y todo se ha conformado De gente que me ha querido y eso de alegría suspiro Martina, baila mi copa, salandro ¡Eh, eh, 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 eh ¡Gracias! ¡Arriba Santanario! ¡Oclan! ¡Sí señor!